Los residentes en el sector Figueroa de San Francisco de Macorís se quejan por la condición de la calle y otras problemáticas en esa variada. Esta es intransitable porque ya ustedes pueden ver que el salto que dio el camión ahí, que cayó en la cuneta aquí, nosotros queremos que se nos arregle, pues yo cruzo a diario por aquí. Esta es una calle principal que mueve todos estos sectores y todos estos sectores son productivos. De hecho, hay dos planteles educativos por ahí, de aquel lado. Como expresidente de Junta de Vecinos en años anteriores, estamos exigiendo, como nos prometieron ellos, que iba a arreglar la calle y el presupuesto está desde hace tiempo, que queremos que no le den salida a esta zona norte. Tremendamente mal está esta calle, nosotros estamos sumamente desprotegidos de las autoridades correspondientes, aquí no hay agua, aquí no dan un chin de luz, aquí no hay nada. Nosotros no estamos totalmente cayendo muertos. Los residentes de esta comunidad dicen que tienen más de 15 años solicitándole a las autoridades competentes el arreglo de esta calle y aún continúan con la misma problemática. En cámara, Víctor Verguez, NTN, Robinson Polanco.